¿Súper yo? Bueno, comparto lo que dices primero. Creo que la deporte no fue superior a nosotros. Creo que tiro una vez a otra y me llevo. Y luego creo que, vamos, que tampoco hay que saltar a salar más porque tardamos un partido. Creo que, obviamente, en nuestro programa podemos hacerlo lo mejor posible, intentar ganar. Sobre todo en casa. En casa tenemos que ser muy fuertes. Y por ahora, pues no nos vamos siguiendo. Pero bueno, llevamos cuatro partidos, cuatro puntos. Obviamente nos hubiese gustado más, pero creo que tampoco está siendo justo con nosotros. Porque creo que estamos haciendo fútbol de sobra como para tener más puntos. Creo que el partido ganará en casa. Tenemos que haber ganado. El Córdoba jugamos mejor, ganamos. Creo que ahora si tendríamos seis puntos sería bastante justo. Pero al final el fútbol es como es. El otro día perdimos en casa. Y bueno, esperemos que no vuelva a pasar, ¿no? Que pase mucho más adelante. Creo que tenemos que hacer más fuertes. Pero creo que el equipo va con caminos. Sí, es cierto. El equipo va mejorando. Se ve que practica el mejor fútbol que cuando empezó ante el Andal Tenerife, evidentemente. ¿Qué tal te encuentras tú en lo personal y dentro? ¿Cómo encajas? La verdad es que muy bien. Me encuentro con un equipo que tiene muchas horas de trabajar, que es lo que buscaba. Creo que es muy importante en su modelo de visión. Encontrarte con gente involucrada, con gente que tiene ganas de trabajar. Creo que es un equipo que está muy compensado, tanto la veteranía como la juventud. Y creo que también es muy bueno, ¿no? Porque creo que todo veteran, todo juventud está bien. Yo creo que está equilibrado. Y la verdad es que me encuentro muy bien y me han acogido muy bien. Bueno, vamos a empezar. ¡Gracias!